Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato Y mami te lo tomo, vos Ay tú eres otra cosa Rándate y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa Que es poderosa Tenis sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se a mi sirvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me tienta Como un vaso de menta ¡Chantan! Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico vuelvo Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Ese momento De venir a mí no pierdas mis tiempos ¡Oye chula, 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 chula! En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillado su gatera Nunca pierde el brazo Jamás has perdido un caso, dame un abrazo baruñame en este brazo Suelta, acaba, prendete como lava y sin pensar no seas mi esclava Dame un besito con pava, que sepa guayaba Ella no frega ni lava, pero bailando lo acaba Oye, chile, tienes un cuerpo metal Que todo hombre desearía tocar un huevo Seguí su movimiento Y tu perfume combina con el viento, que rico huevo Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mí, no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente Ya está Sin duda alguna, los extraterrestres musicales Oye baby, oye baby, ella como siempre Entonces, con la verdad que los animales San koala, la verdad que la verdad que los animales Oye baby, ella como siempre La verdad es un fruto chapiton Tiene que ver En el futuro, con el ambiente sexualizado, bruto En el futuro Las gaugas La verdad que los animales Querextra Les Querextra Esptitra ioso Gracias.